¡Hola Wanderers! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo un videito de productos terminados. Me hace muchísima ilusión grabar este tipo de videos porque realmente les puedo traer una mini reseña de cada producto diciéndoles si me gustó o si no, si volver a comprarlos o si ya de plano se quedan en el olvido. Este video es exclusivamente para eso. Tengo aquí a mi compañerita que si escucha un sonidito es porque está meciéndose, entonces ese sonidito. Entonces es por eso que se escucha, la tengo aquí. Me está mirando con una carita como diciendo ¿qué haces? Los ojos como platos. Es la primera vez que estoy aquí, es la primera vez que grabo un videito con ella. O bueno, la segunda. Lo que pasa es que en el primero algo se le escucha pero no es mucho. Ahora sí que yo la tengo aquí, ella puesta a un ladito. Por ahora está súper tranquilita, así que vamos a comenzar este video con los productos terminados. Y bueno, bellezas, esta es la bolsita. Como les dije, ya quería, en vez de enseñarles ahí una bolsita apestosa, esta es la bolsita de estos videos. Ahora ya los tengo todos aquí y se ve como que más bonita la cosa. Vamos a comenzar de acuerdo a como los voy a sacando. Y bueno, lo primero que tengo aquí es esta cajita de la marca Natura. Esta es de Natura Ecos. Estos vienen, o bueno, venían cuatro jabones, sí. Cuatro jabones de 100 gramos cada uno. El último y el que ya terminé de hacer nada es el jabón de maracuyá que me encanta porque encima hasta tiene las pepitas de la maracuyá. La verdad es que ese jabón me encantó. Y de verdad realmente, si pudiera volverlo a comprarlo, compraría sin pensarlo. Pero la línea de Natura, en cuanto a cuidado, cremas y todo eso, me encanta. Extraño muchísimo esa marca. Y bueno, aquí no la venden, pero este sí producto sí que me encantó. El jabón lo suelo utilizar con estos, con los guantes exfoliantes. Lo unto ahí y ya me lo paso por todo el cuerpo porque cuando tenía solamente el jabón es como que se me iba. A veces, no sé, creo que la costumbre de aquí estar usando tanto gel que, no sé, se me caía el jabón de todos los lados. Pero ahora estoy utilizándolo así con, como les digo, con un guante. Y con ese guante exfoliante me duchaba todos, todos los días. Porque bueno, ahora con el ejercicio me ducho todos los días. Pero bueno, me encantó este producto. Y de hecho que lo volvería a comprar si lo pudiera conseguir. Otro producto que tengo por aquí, esta es una cremita que sacó Mercadona. Esta cremita me gustaba mucho, ya no tiene casi nada. Creo que le queda así, le queda por los bordes. Huele muy bien y al final, esto era para manos, pero yo lo utilicé al final para las piernas porque se hacía como bastante untuosa. Entonces me gustaba más para las piernas porque la sentía hidratada hace mayor tiempo. En cambio las manos sí que se absorbía, pero la sentía un poco densa. Así que la terminé más que nada para las piernas. Y bueno, no volvería a comprar este producto porque la verdad no es que haya sido de mi favorito. Simplemente fue una crema, la usé y ya está. Pero no lo volvería a comprar. Aquí me sale este producto de la marca L'Oreal. Es el SkinSpert. Este bálsamo desmaquillante cuando salió, o sea, lo vi en todos lados. Todas las youtubers y toda la gente lo vuelve emocionaba un montón. Lo que me encantó de este producto, que ya no tiene absolutamente nada, es porque es un bálsamo. Me lo aplicaba en el rostro, le hacía masajitos y luego ya lo retiraba con agua o con una toallita desmaquillante. Me quitaba todo perfecto. Me gustaba muchísimo. La verdad es que me duró un montón. Pensaba que me iba a durar menos, pero la cantidad que había que echarme era bastante poca. En cuanto a la máscara, no. La máscara sí que era como un poquito más difícil de quitar. Pero para el resto del rostro, la verdad es que me desmaquillaba muy bien y me encantó. Así que voy a pensarme si es que lo compré de nuevo. Este producto estoy dudando porque ahora tengo otro desmaquillante que es como que bifásico. Que es bifásico y me saca todo mucho más rápido. Pero este producto la verdad es que sí que me gustó y me duró un montón. Tengo por aquí esta cajita. Que bueno, ya no tiene nada más que estas pestañitas de muestra. Pero son las pestañitas que vienen en trío del Primark. Me encantan estas pestañitas porque al final me rizo y me puedo poner una que otra así en la parte para... Sobre todo para alargar la mirada en la parte final y me encantaron. Me la terminé al toque y luego me quedé triste porque no había Primark todavía aquí con esto de la cuarentena. Ahora sí, ya fui. Y lo primero que hice fue coger de estas pestañitas para reponerlas. Así que me encantaron. Y de hecho que ya tengo unas nuevas, o sea que sí que repito. Por aquí me queda la caja, pero no sé dónde está el... Este es un rizador de pestañas. Este me lo compré cuando estuve en Lima, o sea, el año pasado. Yo creo que sí, fue a inicios del año pasado. Lo compré en el centro de Lima cuando me fui a Perú. Me encantó. La verdad es que me dejaba las pestañas así súper rizaditas. Y de hecho que lo volvería a comprar. Lo que pasa es que ya aquí no consigo estos rizadores. Aunque me encantaban más los de Ami. ¿Ami? Sí. Los de Ami me encantaban. Este rizador, al por mayor, creo que me salió a un sol 50 o algo así. Estaba súper barato. Me compré dos docenas. Y todavía tengo ahí rizadores. Así que me duran un montón. Me gustó. Bueno, aquí me salen tres productos de la marca Atashi. Esta es la Diddy Cream. Que están viendo ese producto. Ese... A prueba puse esta marca de Atashi. La Diddy Cream de Atashi. Así que eso ya lo verán en un próximo video. Esto lo voy a dejar aquí apartadito. Pero por aquí tengo estas dos que me encantaron. Este serum es súper hidratante. Me gustó mucho porque el tacto es bastante hidratante. Muy sedoso. Se queda muy bonito en la piel. La verdad es que me sorprendió. Me dieron... Creo que tengo dos. Dos muestras de esto. Y la verdad es que me cundió bastante. Porque fueron... Creo que fue una semana y algo que lo estuve probando. Y me encantó. La verdad es que me gustó mucho. Pero el producto que ya fue como que la bomba cuando lo probé. Fue este de aquí. El contorno de ojos. No. Este no. Y bueno. Este producto también es de la marca Atashi. Este es el contorno de ojos. Me gustó porque es un contorno de ojos más denso. Así que lo usaba sobre todo para la noche. Pero me gustó mucho porque es más denso. Y al ser un poquito más denso. Sentía como que me dejaba la zona más cubierta. Así que esto lo usaba sobre todo por la noche. Porque sentía que me daba un efecto como que más duradero. En la zona del contorno de los ojos. Lo volvería a utilizar. Claro que sí. Pero no sé su precio. Pero bueno. Igual lo estaré viendo. De hecho que sí que me gustó. Y me sorprendió. Pero el producto que más me llamó la atención del marca. Ya lo vamos a ver a continuación. Si es que encuentro el otro sobrecito. Esta mascarilla hidratante la probé. Es de Garnier Skincare. Skin Active. Es la Hydra Bomb. Mascarilla hidratante matificante. Esta de aquí. Que la ya estarán viendo mucho más de cerca. La verdad es que me gustó. Es muy práctica. Hidrata un montón la piel. Sientes ahí como que te has hecho algo. No es de estas que pasan desapercibidas. Porque he probado una que no me gustó para nada. Pero esta sí que me gustó. Y de hecho que la repetiría. Tiene té verde. Ácido hialurónico. Y un serum hidratante. Me gustó un montón. Y de hecho que la repetiré. Por aquí me sale de la marca Cosmia. Que esta es una marca de Alcampo. Este producto creo que está a un euro. O un euro cincuenta. Este acondicionador me gustó muchísimo. Porque te dejaba un olor súper rico en el pelo. Y es bastante efectivo en cuanto al pelo. Yo lo tengo así como que se me enreda. Sobre todo de medios a puntas. Pero esto lo desenredaba súper bien. Ahora no te digo que el efecto sea súper duradero. Porque no. Pero sí que me gustó mucho el producto. Y lo compraría. A ver. Aquí. Aquí le sale la otra parte de las pestañas de Primark. Que ya hablé. Que me encantaron. Y su precio es de 1.50. Todavía lo tiene aquí. Por aquí tengo esta esponjita de Real Techniques. Las esponjitas de Real Techniques son mis favoritas. He probado otras. Pero siempre regreso a esta esponjita. Esta ya la dejo. Porque aquí ya le salió Mo. Vean que está así como. Tiene los puntitos negros estos. Que dan asquito. Así que ya por eso la jubilo. Pero bueno. Si no. Si no le hubiera salido eso. Lo hubiera seguido usando. Y me duran un montón. Y eso que las uso. Bueno. Antes las usaba mucho más que me manquillaba. Ahora ya no tanto. Pero igual. Me duran bastante. Por aquí tengo este producto. Creo que esto me vino en una cajita. No recuerdo si fue Beersbox o Look Fantastic. Creo que fue Beersbox. Es de la marca Blanc Cream. París. Blanc Cream París. Pone que tiene el 95% de ingredientes naturales. Me gustó para exfoliar. Pero tiene un pero. Cuando empezaba a exfoliarme con este producto. Las partículas pequeñitas. Que son las que te exfolian. Pensaba que era azúcar o algo natural. Pero cuando lo vi así mucho mucho más de cerca. Y los apretaba. No se deshacían. Así que yo creo que es como plástico. Son microplásticos. No sé si lo viene aquí. En los ingredientes dice agua. No sé. Está en inglés. Los ingredientes. Bueno. Están en inglés. Así que no les sé decir así. A ciencia cierta. Pero sí que lo examiné así. De cerca a cerca. Y eso no se deshacía con nada. Así que yo creo que era como microplástico. Por eso no lo terminé de usar. Solo me duché la primera vez. Y cuando vi eso fue como que no. Me dio carguito de conciencia. Que luego eso vaya al mar. Y eso se lo pone los peces. En fin. Así que estoy en mi momento. Prefiero evitarlo. Si es que puedo evitarlo en algo. Contaminar tanto. Como las vi así tan duritas. Que parecían plástico. Y que no se deshacían. Lo dejé de usar. Así que esto está casi nuevo. Y no. No lo voy a comprar. Si vieron los productos que compré en cuarentena. Vieron este producto que me regaló mi esposo. Es de la marca Cloran. Es un gel de ducha. Este gel de ducha me encantó como olía. Porque la verdad no tenía ni idea del perfume. La marca es francesa. Y huele súper rico. Me sorprendió mucho. Porque la verdad. No había olido este aroma antes. Y huele muy bien. De hecho que sí que repetiría. Y lo que me llamó la atención es el plástico. Que no es un plástico de estos duros. Fuertes. Sino que es casi como. Que se hace nada. Me gustó mucho. Es de la. Aquí atrás dice que es dermocosmética. Gel de ducha. De agua de yuzu. Yo nunca había escuchado esto del agua de yuzu. Con manteca de. De Kukwazu. Bio. De la Amazonía. La verdad es que este gel me lo termine en nada. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. De hecho que repetiría con esto. Pero bueno. Todavía me queda la crema hidratante. Esa todavía no la termino. Porque con este calor. A mí no se me da por echarme cremas. Así que en las piernas sí que me he hecho. Pero bueno. Así que todavía no lo termino. Este producto. De hecho que lo volvería a comprar. Me encantó el aroma. Y era algo también diferente. Que no había probado antes. Seguimos con más productos terminados. Esto parece que no acaba. Aquí tengo estas toallitas. Que son del Mercadona. Vienen 25. Las voy a seguir comprando. Ya no las compro como antes. Que tenía como varias. Compraba 4 o 5. Ahora estoy reduciendo hasta las toallitas. Que uso. Porque en una cajita Piercebox. Me vinieron dos desmaquillantes. Pero así reutilizables. Así que por eso es que ya no estoy utilizando tantas toallitas. Pero sí que las tengo un paquete. Así que tengo así como para emergencia. Aquí está. Esto es lo que le quería mostrar. Que me encantó cuando lo probé. Es de la marca Atashi. Es el Super Night Desmaquillante Delicado Oil to Milk. Este producto me sorprendió un montón. Y van a ver como lo utilizo cuando les subo el video de probando todos los productos de la marca Atashi que tuve. O sí que tuve porque algunos ya se me están acabando. Van a ver en ese video como es que me deja la piel. Yo lo noté al instante. Fue como cuando me... En ese momento no porque estaba grabándoles el video. Pero sí que me veía diferente el rostro. Y cuando me vi después en el espejo fue como ¡Wow! Encima cuando estaba editando el video. Porque eso lo tengo a medio editar todavía. La piel se me ve súper diferente. La notaba... No sé. Eso tienen que ver ese video para que vean ese producto en acción. Pero de hecho que... Voy a preguntar cuánto está. Porque me ha encantado este desmaquillante. Te deja la piel tan bonita. Es que la van a ver en el video. Y ya ustedes me dejarán su comentario. A ver si les parece. O que estoy exagerando o qué. Pero me llamó la atención por eso. Porque yo me desmaquillé un montón de veces con productos diferentes. Ya sea en crema, bifásicos. En fin. De todo. Y no noté la diferencia en la piel. Sobre todo de cómo me dejaba esto. Fue como que me sorprendió. Así que bueno. Ya luego verán ese video. Saco estos productos ya de golpe. Este producto es de la marca Coco & Eve. Este acondicionador me gustó muchísimo. Me vino en una cajita. Huele súper bien. O sea, este producto realmente me sorprendió. El aroma. Y cómo me dejó el cabello. Fue como que wow. Me encanta porque este tipo de productos. Como son nuevos. Entonces el cabello no sabe que le llega. Y siento que reacciona mucho mejor. A un producto que estás usando mucho continuamente. Así que me gustó mucho este producto. Y si vuelve a venir. Espero que vuelva a venir en una cajita. Me encantaría que regrese en una cajita. Porque me encantó el producto. Tengo por aquí estos dos productos. Que no sé de dónde salieron. Pero son pequeñitos. Me habrán venido en una cajita Birchbox. Es de la marca Equanatur. Es un shampoo. Los dos son shampoo. Y me gustaron un montón. Porque huelen súper natural. También no es que hayan marcado mi vida. No hicieron un gran cambio. Como otros productos que sí que he notado. Pero sí que me gustaron. Producto que me dio muchísima pena. Cuando se me terminó. Es este de aquí. De la marca Pearl Thomas Roth. Este producto me dio muchísima pena. Cuando se terminó. Porque la verdad es que es muy bueno. Este producto es muy muy bueno. Y notas que estás haciendo algo diferente en tu piel. Esto remueve el maquillaje. Bueno yo me quito el maquillaje. Y luego utilizaba este para removerlo. Removerlo. Me encanta. Porque te deja la piel suavecita. O sea notas que la piel. No te deja la piel tirante. Para nada. Siento que me dejaba la piel suave. Y es más. Está completamente abierto. Y si vendo un producto que está así. Es porque me encantó. Y le quise secar hasta lo último. De hecho que repetiría. Esta en realidad fue. Lo compré en un pack. Y me vino también ese producto. Este es una mini talla de 30 mililitros. Pero me encantó para probarlo. Es más me duró un montón. Porque es muy poquito lo que tenía que utilizar. Para todo el rostro. Así que hunde. Y vale. Muy bien. Y lo compraría de nuevo de hecho. Yo decía. Hay un producto que se ha derramado por completo. Y está que me manchan las manos. Y ha sido este desodorante. De la marca Dove. Me compré este desodorante. Y la verdad es que me gustó. Me hizo. Hizo que no se notara. Que me sudaba. El alerón. Pero no lo volvería a comprar. Porque bueno. Lo he usado bastante. Y siento que es bueno. Pero no es que colme todas mis expectativas. El que estoy usando ahora. Ese sí que me gusta. Además que huele muy rico. Pero bueno. Este producto no lo volvería a comprar. Básicamente por eso. Porque sí. Cumple su función. Pero no es que me encante. En cambio. El que estoy comprando. El que he comprado nuevo. Me gusta más el olor. Y siento que protege más. Sobre todo en este verano. Que ha hecho muchísimo calor. Ahora ha bajado. Pero bueno. No voy a comprar el desodorante de Dove. Porque estoy usando otro. Y bueno. Por aquí tengo esta mascarilla para el pelo. La tenía que dejar 5 minutos. Y la verdad es que la utilizaba. Sobre todo cuando me iba a depilar. O me iba a hacer algo. Entonces me la dejaba ahí. Y mientras me estaba haciendo otra cosa. Depilándome o haciendo algo. Pues ya la utilizaba. Me gustó muchísimo como me dejó el pelo. Oliendo súper rico. Muy acondicionado. Muy bonito. Pero claro. Hay que tener sus minutitos para echártelas. No lo puedes simplemente dejar así y ya. Así que me gustó. Ojalá que vuelva a venir en una cajita. He visto que está cariñosa. Así que no me la voy a comprar. Pero ojalá que venga de nuevo en una cajita. Otro producto que me dio mucha pena. Cuando se terminó. Porque es carito. Es este de la marca Lancome. Que tiene un pelo. Este producto es un desmaquillante bifásico. Este es un desmaquillante para los ojos. Lo utilizaba obviamente exclusivamente para los ojos. Para quitarme la máscara de pestañas. Y esto quita. Que da gusto el maquillaje. Realmente se los recomiendo. Si tú puedes pagarte esto en su tamaño normal. Cómpratelo. Porque realmente vale la pena. Te desmaquilla. O sea. Con ganas. Te quita todo. Todo. Hay otros productos que uso. Que tengo que darles ahí. Como que los dejo ahí un ratito. Para que activen. O para que vayan deshaciendo. La máscara y todo eso. Porque yo todos los productos que uso para el rostro. No. Para los ojos. Son waterproof. O sea. Prueba de agua. Y necesito realmente quitarlos con esmero. Pero este producto de Lancome me encantó. Porque me lo quitaba en una. Repetiría. Sí. Pero ahora no. Porque está caro. Y no lo puedo comprar. Pero sí que es un buen producto. Y se los recomiendo. Este es un acondicionador. Que me vino en Bird Box. Es de la marca Anya Eco Spa Treatment. Este me gustó mucho. La verdad es que sí. Me encantan estos productos que vengan en las cajitas. Porque para el cabello. Yo no le doy. No es que esté buscando yo productos exclusivos para el pelo. La verdad es que lo dejo así. Al natural. Pero me gustó mucho cuando vienen en este tipo de productos. Porque son nuevos. Y es como un mini spa. Por eso es que yo compro esas cajitas. Compro esas cajitas. Otro producto que terminé es de la marca Essence. Este es el Super Last Eyeliner. Me compré uno de repuesto. Porque ese producto me encanta. Te deja hacerte el delineado súper bien. Y luego no se te cae. Así que lo recomiendo un montón. Te deja la línea así súper finita. Me gusta el aplicador. Me gusta como me deja el delineado. Y que dura un montón. Así que ya lo he vuelto a comprar. Y se los recomiendo. Y bueno mayasas. Eso fue todo por el producto. Terminado como ven. He tenido varias. Siento que ahora estoy como que utilizando muchísimas cosas. Y las termino al toque. Así que me gusta grabarles este video. También para ir recopilando toda la información con respecto a cada una de ellas. Porque les hago un mini resumen. O una mini reseña mejor dicho. De cada producto. Eso ha sido todo por el video de productos terminados. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video. No te vayas sin dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo. Y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Y si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer es darle click al botoncito rojo que dice suscribirte. Y si quieres que YouTube te notifique cada vez que suba un videito nuevo. No te olvides de activar la campanita. Si te perdiste los dos últimos videos que subí. Te los dejo en la parte de aquí. Para que los veas con solo darles un click. Y si no te has suscrito. Te dejo por aquí mi rostro para que veas. Para que vayas directo. Le piques y te suscribas. Les mando un millón de besos. Hasta donde quiera que estén. Y nosotros nos vemos en un próximo videito. Bye.